¿Cómo notaste la pista? Willy Kirchling nos decía que con el correr de las vueltas la cosa iba a andar mejor. ¿Fue así? ¿Se tuvo que esperar varias vueltas para marcar la vuelta del tiempo? En mi caso fue la primera, después intenté una más y me quedé un cachito de trompa al auto. Y como no tenía comunicación con el Vox, nada, la radio no mandó. Decidí entrar a Vox porque la verdad que no quería ir conveniente seguir girando. Así que bueno, esperemos que mañana podamos tener mejor comunicación como para aprovechar un poquito mejor la clasifica. ¿Se evolucionó de Viedma para acá? Mucho, sí. Considero que la incorporación de Urranga Romera dio su fruto. Tenemos ahora un parámetro de cómo trabajar y cómo poner el auto. Así que creo que es positivo. ¿Una decisión tuya o del equipo incorporarlo? Mía, mía. En realidad está solamente con mi auto, no con el de Cristian. Obviamente lo consensuco en él, que es el dueño del equipo, al cual le estoy agradecido porque todo esto pasa o puede pasar gracias a Cristian 12, si no yo no estaría acá. Y bueno, el Chispa que aceptó el desafío con Pablo Romera y todos los chicos del equipo de ellos. Y bueno, estamos por ahora muy bien. Falta mucho, pero estamos bien.